bueno señores buenos días y hoy tenemos lo siguiente vamos a ver una pequeña seguida de cosas y que me olvide porque esta es la segunda vez que grabó el vídeo por eso cuando vean el vídeo que estoy hablando del concurso del foro si no se olviden de pasar por por ese vídeo que se los voy a dejar también al final del vídeo si les dejo la tarjetita y en pantalla o se los dejo el enlace en la descripción por si quieren pasar y consultarlo y bueno en dicho vídeo también tienen el cómo se llama el enlace al foro sí por si lo quieren lo quieren y si quieren participar o si le quieren pegar una ojeada aunque sea en fin lo que les vamos a comentar hoy es un poquitito el funcionamiento de cómo conseguir almas malditas si bien no tengo para conseguir almas malditas pero bueno vamos a ver tocamos acá sí en la ventana de acontecimiento no dice el campeón pirata que está esta pelota como fantasmita o celestita tocamos y acá nos aparece con un puzzle gigante que consta de 216 piezas yo actualmente tengo 41 y lo que vamos viendo es que conforme vayamos consiguiendo más y más piezas van a ir pasando de estar en blanco y negro a estar en un tono amarillento que sería serían las pintadas creo y después tenemos las acabadas que por ejemplo la común de españa la tengo acabada sí que cuando conseguimos la tercer capa con lo cual tenemos que conseguir tres piezas sí comunes de un país tres piezas raras de ese mismo país y tres piezas épicas de ese mismo país para completar dicho país si no nos dan nada de completar un país pero bueno como que de a poquito vamos viendo que se va armando va tomando más forma el el puzzle sí y una vez y esto tiene dos ventajas una vamos a ir obteniendo más progreso sí dos vamos a ir teniendo acceso a diferentes recompensas sí que las podemos consultar acá arriba sí cañones de estrozamundos pergaminos bolsas de joyas balas de fútbol algunas el más radiantes y ustedes dirán y las almas malditas donde están se olvidaron de las almas malditas pero si vamos a la parte de diseños vemos que por ejemplo podemos comprar diseños con el más malditas si podemos comprar estos dos diseños si los podemos comprar correcto pero si los queremos comprar vamos a tener que venir a la parte de comerciar si ahora vamos a ver también tenemos esta esta estos cristales rojitos que no sabemos de dónde se consiguen mentira no es que no sabemos de dónde que se consiguen ustedes no leyeron las facts ni tampoco me prestaron atención son los doblenes piratas y se consiguen a ganar la arena de fútbol si hablando con teresa jones correcto así que bueno teresa jones la vemos paseando por el puerto seguro si acá está teresa jones si la vamos a si vamos y clickeamos sobre ella nos va a dejar o nos va a hacer entrar en una lista de espera a la arena de fútbol sí que básicamente es una arena como todas las arenas y que estamos acostumbrados a ver es más acá estamos viendo si podemos entrar con un grupo de amigos o entrar solos que entramos en una lista de espera vemos que acá hay alguien esperando sí pero bueno no viene el caso de eso lo que vamos a ver ahora es cómo conseguir almas malditas las almas malditas las conseguimos desde el apartado comercial y acá vemos que por ejemplo no tengo ninguna pieza duplicada sí pero por ejemplo vimos que tenemos la de españa común acabada si consigo otra pieza de españa común esa pieza de españa común al ser un extra o sea ya tenemos tres piezas vamos a ver qué se nos va a situar acá sí y la vamos a poder vender esa pieza se entiende sí sí y conforme la vayamos vendiendo miren qué bueno acá como la ley de cierre nos va haciendo de proximidad perdón nos va haciendo nos va armando la imagen genial o sea y así estamos viendo cómo funciona nuestro cerebro si en fin conforme vayamos completando el puzzle y vayamos teniendo más piezas repetidas vamos a poder ir vendiendo mayor cantidad de piezas y vamos a poder ir consiguiendo esto hay más radio al más malditas y para comprar los diseños o los beneficios que consideremos necesarios se entiende igual acá estamos viendo con 25 segundos 20 segundos se actualiza el comercio así es más vamos a ver si también un poco los precios y vamos a ir a las vamos a ver que la primera es la de la de austria común así que nos vale 15 vamos a ver ahora cuánto nos va a valer ya que estamos por acá vamos a ver que nos dicen que se actualizó la tienda esta y no se actualiza en cosa o sea tenemos que cerrar y abrirlo de vuelta así recordemos que estaba la de austria primero sigue la de austria por el mismo precio lo que sí no sé por ejemplo acá estamos viendo si que austria y 62 sí y acá vemos por ejemplo de alemania y germany hay 1088 tengo entendido y nos cuestan 6 al más maldita es la de la de alemania si no sé si esto que este número que está acá arriba ha situado es el stock que hay de cada una de las de las piezas disponibles y o sea por ejemplo si yo vendo una pieza voy a tener quizás por ejemplo si vendemos una de españa común se va a sumar una de españa común a cuando encontramos la de españa así pero como no lo tengo no lo puedo confirmar si a que igual si pasamos el cursor vemos el estado de cada una de las piezas si vemos por ejemplo que españa tengo las tres de tres así que sería absurdo comprarla porque ya la tenemos pero rusia vemos que tengo dos de tres podría comprar una pero tampoco me interesa si además de que podemos comparar eso que les dije de rusia acá tiene un 807 y nos cuesta y nos cuesta 8 al más malditas mientras españa hay 551 y nos cuesta 11 si acá hay 534 de suecia también nos cuestan 11 al más si acá por ejemplo de turquía hay 1319 nos cuesta 3 al más malditas yo calculo que estará determinado estará estrechamente vinculado con esto con la cantidad de piezas que hay porque acá de austria hay 62 y nos cobran 15 sí y atentos porque a partir no sé si el quinto o del séptimo o décimo cambio ya nos empiezan a cobrar al más malditas por ejemplo y coronas sí así que atentos y estamos viendo que creo que la que la tasa de campo o sea el cambio es cada 10 minutos por las dudas después no se olviden los que son mapita bajito de mandar el capitán a que haga esta prueba si que quieran o no les da 2500 coronas no son muchas pero nos pueden alcanzar para hacer un mirar el alba por día sí si son mapas más de 21 pueden hacer esta prueba si que nos dan 5000 coronas por día que es la prueba diaria de coronas de toda la vida así básicamente con la diferencia de que no tenemos que matar a los renombres y los guerreros pero por las dudas se los comentó si son mapas abajo pueden hacer coronas tranquilamente con este método si después a logros de temporada no me olvido no te olvides esto y eso que me lo olvidé antes y por eso estoy haciendo esto por segunda vez no se olviden de tratar de hacer el daño a npc si puede parecer un montón 2.800 millones de daño pero si se ponen a hacer la poquito van a ir consiguiéndolo si eso sí si empezaste a jugar ayer o empezaste a jugar hace un mes yo honestamente con la cuenta mapa 15 o la mapa 12 no voy a llegar a ese a ese o sea con la mapa 15 sí porque ya la tengo con recarga la tengo con rampa con destroza mundos con espacio de cañones ya esa cuenta está en otro nivel por así decirlo pero la de primeros pasos 2 de este logro me olvido así básicamente me olvido de todos los logros el único que no me olvido es el de conectarme a los los días de acontecimiento que vamos a ver es un evento de tres era un evento de 31 días te conectaba tres días te daban si te daban dos monedas del esfuerzo te conectas seis días te dan 10 monedas del esfuerzo que estamos viendo que en unos días me lo van a dar y después no sé cuántos días te piden de conectarte te van a dar 50 monedas del esfuerzo sí pero esto va más para la gente que ya viene desde primeros pasos uno por así decirlo entre comillas no se duerman en los laureles porque hay un logro que nos dan 250 monedas del esfuerzo si 250 monedas del esfuerzo que quieran o no para la temporada es como una inyección de monedas del esfuerzo así porque tengamos en cuenta que 250 monedas del esfuerzo como completar dos cositos de estos o sea son 125 125 250 monedas también así que bueno mi sugerencia es esa no se duerman porque no siempre hay logros de temporada que son tan fáciles de hacer para una cuenta que ya está bastante avanzada y después me preguntaron los dados cargados como los consigo para empezar tenés que tener aceptada la misión si hablando con el señor smidi que lo estamos viendo acá en pantalla una vez que le aceptas nos va a parecer que nos dice que consigamos tres dados cargados bueno esos tres dados cargados los conseguimos o los vamos consiguiendo conforme vayamos matando en el pcs de evento sí y nos dan esta este donde el pirata y ustedes dirán que es el donde el pirata donde el pirata básicamente lo encontramos acá si en la estrellita está y lo encontramos por acá por acá al final abajo de los de los bastoncitos de la suerte y ese don pirata que es lo que hace nos da una pieza del puzzle cualquiera común épica rara repetida no repetida sí así que mi sugerencia es traten de tener aceptada la misión y conforme vamos matando en el pcs de evento tienen la posibilidad de conseguir dichos dados cargados así que bueno importante tener en cuenta las pruebas diarias que nos pueden dar coronas o sea las pruebas diarias que no que puede hacer el capitán por ejemplo esta o esta sin ir más lejos no perdamos la cabeza porque también en el evento pasado y en los eventos anteriores se sacaron muchas coronas aparte hasta ayer o hasta antes de ayer estaba el marauder si en donde también sacamos coronas y perfectamente los podíamos hacer con balas élites normales o con luminosas si en el caso de no tener balas saqueadoras así que coronas me parece que todos tenemos coronas si el que no tiene coronas es porque empezó recién que lo entiendo perfectamente yo por ejemplo en la cuenta mapa 12 no voy a hacer o sea como les dije solamente me voy a conectar y tratar de hacer las misiones esas que nos piden abrir tres cofrecitos o diez cofres para tratar de comprar algún diseñito de alguna nación pero poco más esa es la realidad y después nada ya los que estamos más un poquito más avanzados es como que si o sea sacamos coronas en los eventos anteriores para eventos como éste es como estos recuerden que yo siempre les digo lo mismo hay eventos en los que se hacen perlas por más que con las coronas nos repongamos las balas que estamos haciendo y en este evento por ejemplo se gastan coronas para para balas y con esas balas hacemos perlas sí así como bueno chicos no sé si recién van empezando lamentablemente no van a poder hacerlo demasiado sí pero si ya están un poquito avanzado traten de aprovecharlo lo mejor posible igual por ejemplo vamos a ver yo estoy pegando pero en que me desconecto por el sistema decreciente yo estoy pegando la realidad es que estoy pegando 190 mil aprox si lo hacen empezó nacionales tienen dos millones de vida dividida 190 mil a luminosas o élites normales si nos da 10 disparos por tengo 530 cañones son 5500 balas que gastamos eso dividido 2 para ver cuántas perlas gastamos son 2700 perlas en balas si 2700 perlas en balas y cada barco nacional aproximadamente está pagando entre 3700 4100 4100 4200 perlas si además de que hay algunos barcos nacionales que no estén si tenemos suerte nos pagan 10 mil balas de fútbol entonces y si no si no quieren hacer evento con élites normales porque no les gustan o vaya uno a saber el por qué pueden optar por directamente con las perlas que sacan comprar llaves de cofres y arriesgarse a a reponer las balas de fútbol que gastan o b quedarse en la ruina porque saquen más fuegos de santelmo que otra cosa pero bueno es mi humilde opinión yo iría por lo seguro iría comprando a las élites normales en el caso de no tener perlas y de a poquito y de a poquito de a poquito iría iría generando algún excedente sí hasta luego